¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos una interesante review, ya que con todo lo que estamos viviendo es súper importante tener una buena computadora, no solamente para la escuela, sino también para el trabajo. Y en este caso tenemos la Asus VivoBook S15. Así que pues nada, comencemos con este video. Realmente la serie VivoBook por parte de Asus es una de las que más me gustan, ya que se pueden adaptar a diferentes perfiles, ya que cuentan con muchísimas características equilibradas. Y en este caso probé la S15 y mi experiencia fue bastante buena, así que el día de hoy te contaré todo. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño. En este caso contamos con una línea bastante bonita, muy llamativa, en un tono en azul agua, que hace que el equipo se vea increíble. Tenemos acabados texturizados y un corte diamante, que realmente hace que los bordes se vean increíbles. Además de que contamos con materiales de construcción totalmente en aluminio. Eso es algo que se valora muchísimo y para todo el tema de calor funciona bastante bien. Por el lateral derecho encontramos dos puertos USB-A. Eso también está increíble para todos los que creamos contenido de verdad, se valora muchísimo. Y tenemos un puerto para memorias microSD. Por el lateral izquierdo encontramos una entrada al jack de 3.5 para audífonos. Tenemos una entrada HDMI, un puerto USB-A. Tenemos un puerto también USB tipo C para cargar la laptop. Y tenemos otra entrada 3.5 para los micrófonos. Así que realmente por conexiones o entradas estará muy completa. Y con todo esto que estamos viviendo, cada vez vemos más dispositivos que únicamente integran entradas USB tipo C. Pero créanme, todavía hay muchísimos dispositivos que se pueden conectar o que se pueden realmente utilizar con entradas USB tipo A. El teclado será súper cómodo para trabajar. La verdad es que tiene buenas dimensiones, es bastante amplio. Además de que viene retroiluminado para que la noche no tengas ninguna complicación. En la tecla de Enter viene remarcada como un tono fosforescente que hace que también llame muchísimo la atención. El trackpad también será súper cómodo, viene muy amplio y viene con un lector de huellas que para el tema de seguridad está más que bien. Es rápido y preciso. Contamos con unas dimensiones de 16.1 milímetros de grosor y un peso de 1.8 kilogramos. Sinceramente no es la más compacta del mercado ni ligera, pero te cabe perfectamente en tu mochila. Por la pantalla contamos con un panel de 15,6 pulgadas con una resolución Full HD, con una relación de aspecto cuerpo-pantalla del 86%. La verdad es que no está nada mal por su precio, sin embargo sí te lo recomiendo para contenido multimedia, series, películas, videos, pero para corrección de color o contenido más profesional donde requieras realmente colores más vivos, como más reales, no te la recomiendo. Así que bueno, eso considéralo. Y bueno, no todo lo importante en un ordenador es el diseño, sino también la parte interna y el rendimiento. Contamos con el procesador Core i5 de décima generación con 8 GB de memoria RAM y 1 TB de memoria interna SSD. Realmente tenemos un buen almacenamiento que en conjunto con su procesador te dará bastante bien para aplicaciones de uso común, aplicaciones del trabajo o escuela como la paquetería de Office o inclusive AutoCAD. En este caso para contenido más profesional, para edición de video o fotografía, sí que te quedará bastante corto. Lo puse a prueba en diferentes editores, Photoshop y lo vas a poder abrir sin ningún problema, vas a poder editar, pero sí que tendrás que ser paciente con este procesador. Creo que no está dedicado realmente para creación de contenido o para edición de fotografía o video. Creo que va más orientado para la cuestión de trabajo, aplicaciones o programas realmente que le resulten fácil y que no requiera de tantos gráficos. Así que bueno, considera todo esto que ya te conté. Realmente el rendimiento será bastante óptimo en la computadora, sin embargo no hay que ser tan exigentes. Contamos con Windows 10 desde que la compras, lo corre obviamente súper fluido, multitarea, no vas a tener ninguna complicación. Por la parte del sonido, contamos con certificación Harman Kardon, tenemos un sonido estéreo que de verdad se escucha bastante bien. Por esta parte me encantó, la verdad es que esta certificación siempre se agradece tenerlas en este tipo de portátiles. Por la parte de la batería, encontramos 50 watts. Y aquí contándoles un poco de mi experiencia, la verdad es que la batería es bastante buena. Te va a entregar aproximadamente unas 7 horas de uso continuo, dependiendo del uso obviamente que le das. Pero si eres un usuario exigente, que va a estar ocupándola a lo máximo, te va a entregar aproximadamente unas 4 horas a 5 horas. La verdad es que sí, la batería es bastante buena. Y algo que también es de reconocer, cuenta con carga rápida, que con tan solo unos 49 minutos, ya tendrás el 60% de la batería. Así que bueno, si realmente estás buscando una portátil que te permita justamente tener bastantes horas ocupándola, esta puede ser una interesante opción. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio y las conclusiones. En este caso tiene un costo de nada más y nada menos que de $18,999 pesos mexicanos. Un costo promedio, no es barato, pero tampoco caro. Realmente me parece justo, realmente por lo que te vas a estar llevando con esta portátil. Creo que va más enfocada para estudiantes, también para trabajadores que necesiten realmente almacenamiento y que el dispositivo les vaya bien con lo esencial. Que no se les esté trabando ni mucho menos. Pero si ya te quieres arriesgar y utilizarla para contenido de edición, fotografía, también lo vas a poder hacer. Sin embargo, ya sabes, tienes que aplicar algunos trucos por ahí para que tengas mejor rendimiento. Pero bueno, en general te la recomiendo. Cuenta con un excelente diseño. Se va a disfrutar realmente trabajar en esta portátil. De verdad, vale totalmente la pena que le eches un ojo y también eso de tener seguridad con huella dactilar me parece una excelente opción. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Así que pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Chau.